La verdad estoy perdido, locamente aburrido Voy corriendo y trato de escapar Estoy golpeado y malherido, persuadido a mi destino Y no tengo ganas de hablar Yo sé que todo puede ser peor La situación me puede enloquecer Yo sé que todo puede ser peor Ya no hay más tiempo que perder Si estoy con vos La noche casi termina Las calles están vacías No tengo ganas de irme a acostar Mi cabeza confundida por la luz de un nuevo día Y otra vez vuelvo a pensar Que la verdad vale la pena esperar Es tan distinto cuando vos estás acá Vos estás acá Yo sé que todo puede ser peor La situación me puede enloquecer Ya no hay más tiempo que perder Yo sé que todo puede ser peor La situación me puede enloquecer Yo sé que todo puede ser peor Ya no hay más tiempo que perder Si estoy con vos Si estoy con vos No hay más tiempo que perder Gracias por ver el video